Desnúdate esta noche mi amor, quiero verte Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente Con solo decir que te amo no es suficiente Se que quieres escucharlo y yo quiero tenerte Esta noche es de los dos y será para siempre Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada y en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tu gritas mi nombre yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Voy a llevarte a volar muy lejos, muy lejos de aquí Voy a adornar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir Que no existe nadie que te ame como yo No, 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 tú mi Dios, yo un esclavo de tu amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada y en tu corazón Voy a desnudar mi corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tu gritas mi nombre yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, tú mi amor, mi primer amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, no, 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 no Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Tú mi amor, mi primer amor Tiena Y Brin 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 We coming fresh Brin 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 Gracias por ver el video.